Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Moira Victoria. Una vez más estoy aquí con ustedes extendiendo un saludo muy cordial, muy grande, muy lleno de vitalidad para todos mis seguidores, para todas aquellas personas que están deseosos de aprender más a nivel espiritual y también crecer en este tema de conocimientos espirituales. Hoy les voy a traer un hechizo. Vamos a hechizar con la luna llena para la prosperidad y también para atraer abundancia. Les traigo la botellita de la buena suerte, la botellita de la prosperidad, la botellita para crear abundancia. Muy importante si la hacemos en estos días de la luna llena. Si no la puede hacer en estos días de luna llena, la puede hacer en cualquier otro día que sea luna llena, pero aconsejable que la puedan hacer en estos días de luna llena porque esta es la última luna de este 2019. Luego estamos preparando los caminos, preparando toda esta energía para el año próximo 2020. Así es que vamos a estar también trayendo otras predicciones y otros videos más. Están invitados cordialmente para que me sigan. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Gracias por su cariño. Quiero recordarles también que si desean algo como era Victoria, recuerden siempre la página web donde está toda la información que usted puede necesitar. Usted quiere una cita, tiene que hacerla a través de WhatsApp o a través de la página web en la parte de contacto. Por favor, si usted está deseoso en ayudarse, quieren salir adelante, quieren arreglar algún problema que tienen, aclarar alguna situación de dudas, darle paz, tranquilidad a su vida y quieren hacer una consulta para hacer todo este tipo de preguntas. Ustedes pueden ir a la página web www.moiravictoria.claryvidente.com en la parte de contacto. Desde ahí pueden contactarse conmigo. O escribir por medio de WhatsApp. Si llaman por teléfono, dejar un mensaje a través de la voz del teléfono. Así es que es la única manera que se pueden comunicar conmigo. Me mantengo bastante ocupada. Aparte, saco un ratito de tiempo para traerles estos videos. Y yo deseosa de que ustedes puedan aprender, echar para adelante y puedan traer paz, tranquilidad, armonía, abundancia, riqueza, todo tipo de prosperidad en todo lo que quieran emprender en este año 2020. Un año que no es fácil, pero que cuando nosotros nos ayudamos a nivel espiritual, las cosas son más fáciles que si usted no se ayuda a nivel espiritual. Hoy les traigo la botellita de la abundancia. Vamos a hacer esta botellita. Tengo esta botellita así. Usted puede escoger la que usted quiera. Yo le traigo el hechizo. ¿Cómo usted lo va a hacer? Y usted lo hace a su manera. Este hechizo está con una botellita así. Tenemos acá, tiene el hoyo de la botellita o la boca de la botellita o el agujero de la botellita, como le quieran llamar. Es al tamaño de 25 centavos que tengo aquí. Aquí tapamos acá y es al tamaño de 25 centavos. Puede ser también al tamaño de 10 centavos. Puede ser al tamaño de la moneda que usted pueda escoger de su país. Puede ser más ancha, puede ser más pequeña, como usted la sepa, escoger. Yo escogí esta y entonces tengo 25 centavos que voy a usar. Una moneda de 25 centavos. Una botellita de este porte así, que no está grande, no está pequeña. Y está muy buena para lo que vamos a hacer. Tengo también un pedacito de cinta dorada. Tengo también una piedra que es aventurina. Esta aventurina para traer la prosperidad, la riqueza, el bienestar, toda esta abundancia que queremos con la aventurina. Tengo también una llave que la vamos a poner en la botellita de la prosperidad para la buena suerte, para abrir los caminos de la buena suerte. Y tengo una velita blanca, que ya ustedes van a ver, para que la vamos a usar esta velita blanca. Puede ser amarilla, puede ser verde también. Yo la tengo de color blanca. Usted puede poner la amarilla, la puede poner dorada, la puede poner verde. Tengo lentejas verdes. La lenteja siempre es el símbolo de la abundancia. Y si es de color verde, también el color de la naturaleza, simboliza abundancia. A la misma vez también la naturaleza con el color verde, el color también de la prosperidad, el color también de la sanidad, de la salud. Así que el color verdecito, pues tiene mucho significado. Y tenemos lentejas de color verdecita. También tengo lentejas color dorada, que son amarillitas. Puede ponerle las que son como color cafecitas también, en caso de no conseguir amarillas. Amarillo, el color del sol, el color del oro, el color de la riqueza. Pues tenemos también lentejas amarillas, para ponerle a nuestra botellita de la abundancia. Tengo también maíz, maíz que está acá. Puede ser maíz blanco, maíz amarillo. Yo tengo maíz amarillo acá. Este maíz simboliza el sol, simboliza la riqueza. Simboliza también, aunque se trabaja mucho en el verano, los rituales con el maíz. El maíz siempre es abundancia. ¿Qué es lo que no hacen con el maíz? Todas las comidas de los italianos, las comidas hispanas, comidas que se hacen con maíz. Y bueno, el maíz es símbolo de abundancia. También tenemos aquí unos granitos de maíz. Arroz, que también es abundancia. Un poquito de arroz se hace inmenso, se hace grande, crece grandísimo el arroz. El arroz es abundancia. Siempre abundancia. Y tenemos acá también frijoles blancos. También los frijoles, una vez que ya se ponen en agua, que se cocinan, se hacen grandísimos. Todo esto es abundancia. Todo lo que comemos y cuando cocinamos se hace grande, se hace abundante, atrae abundancia. Rinde porque es una comida que rinde y además de eso es de prosperidad y es de abundancia. Tenemos los frijoles que son muy gustados por ciertos seres de luz que nos gusta ayudar a lo nivel espiritual de prosperidad. Y entonces ofrecemos también estos frijoles de color blanco. Algunas otras personas le tienen otros nombres a los frijoles. Unos le dicen habichuelas, por allá por algunos países. El frijol es el nombre correcto que se usa, frijol blanco. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que vean que vamos a preparar. Esta botellita la preparan para que en la noche de la luna llena, cualquier día de la noche de luna llena, sea el propio día 12 o ya sea el día 13 o el día que ustedes estén preparando, siempre los primeros tres días de la luna tienen mucha fuerza, mucho poder para hacer nuestros rituales, nuestros hechizos. Pues esto lo vamos a hacer para la luna llena. Lo van a preparar de la forma que les voy a enseñar. La mantienen preparada. Una vez la tengan preparada, la van a sacar a los rayos de la luna para que se impregne, para que se llene con los rayos de la luna y se haga esta botellita, la botellita de la abundancia, de la prosperidad. También quisiera recomendarles que ya deben de ir preparando algún lugarcito que tengan en su casa, en su lugar que viven. No tiene que ser un lugar grande, pero ya deben de ir buscando un lugar apropiado, que sea pequeñito, no tiene que ser grande, un rinconcito, lo que pueda. Una mesita, incluso cualquier cosita pequeña que puedan preparar para preparar este lugarcito de la abundancia, este mapa de la abundancia, este altar de la abundancia. Es muy importante tener un lugarcito preparado para la abundancia, donde ustedes ahí puedan poner sus rituales de la abundancia. Pueden poner allí esta botellita que van a preparar de la abundancia. La vamos a depositar allí en este altar que tenemos. Que vamos a hacer también otro hechizo, otro ritual que tiene que ver con abundancia. Lo ponemos ahí también. Que desea conseguir algo, una casa, un carro, escríbalo, péguelo allí en ese pedacito de pared que ha escogido. Desea usted un dinero porque tiene que pagar una deuda. Escriba esa petición y póngala allí en su lugarcito que ha creado. Ese altar para abundancia. Nosotros tenemos altares en nuestro cuerpo también. De la misma forma preparamos altares para la abundancia, para la salud, para los seres que son de luz, para los ángeles, para lo que ustedes quieran preparar sus altares. Pero preparar un altar de la abundancia es muy importante. Lo que se le llama un mapa también de la atracción, de la abundancia. Un mapa para pedir prosperidad. Es importante tener un lugarcito, un pequeño espacio, un pequeño santuario donde podamos poner todo lo que tiene que ver con abundancia y prosperidad. Que quiere encender una velita para pedir algún deseo. Encendemos la velita allí en ese espacio. En ese espacio que lo vamos a vitalizar de energía, lo vamos a llenar de energía. Y vamos a poner este espacio en un lugarcito de nuestro lugar donde vivimos o en nuestro negocio. En donde ustedes quieran tener su lugarcito. Especialmente para este propósito de la prosperidad y de la abundancia. Así es que es bueno ir preparando esto. Y les estaré enseñando más adelante cómo pueden ir haciendo ciertas peticiones en su mapa de la abundancia. Mucho se habla del mapa de la abundancia. Pero no es solamente poner por allí un pedido y hacer algo por acá y simplemente tenemos un altar o un mapa de abundancia. Es ponerle cariño, ponerle amor, ponerle atención y ponerle todo nuestro pensamiento, nuestra fuerza y buena voluntad a ese lugarcito que hemos creado. Porque ahí está la energía que hemos querido nosotros tener para traer la abundancia y la prosperidad. Es un lugarcito de vital energía que vamos a tener preparado en nuestro sitio donde vivimos, donde estamos para poder atraer toda esta prosperidad que tanto deseamos. Y que no falte nunca el pan de cada día en nuestra casa. Que no falte este dinerito para que pueda usted pagar sus deudas, manejarse, disfrutar un día de una vacación. No vivir tan alcanzado, no vivir así como a veces están, que no tienen dinero, que si no me alcanzó el dinero. Entonces no estarse quejando tampoco tanto para que venga más prosperidad. A veces entre más nos quejamos, peor se pone la energía. Y vamos entonces a enseñarles este ritual. Esto era un consejo aparte que yo siempre les traigo algo para que puedan ustedes irse ubicando más. Y todo aquel que está aquí para aprender es para que también pueda practicar todo lo que les puedo enseñar de corazón y de conocimiento que les puedo traer. Un conocimiento real, un conocimiento verdadero. No es un conocimiento de hipocresía, ni siquiera que sea falso. Este es un conocimiento verdadero a nivel espiritual que les regalo con la mejor intención de todo lo que yo pueda aportar para el bienestar de las personas. Así es que si usted está aquí porque quiere aprender, es bienvenido. Quédense aquí que este es el lugar que usted debe de estar para aprender y para saber más de lo que es todo lo que tenemos que practicar a nivel espiritual día con día. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, vamos a practicar todo esto espiritual. Y vamos a acercarnos cada día más a Dios, más a las cosas también de los seres de la luz, de los ángeles, todas estas cosas lindas que nos saben llenar el alma y que es un bálsamo a nuestro espíritu. Vamos a empezar aquí. Aquí tenemos la botellita. Pues vamos a comenzar a trabajar con nuestro hechizo de prosperidad. Miren qué rico vamos a hacer este hechizo de prosperidad hecho por nosotros mismos, en nuestras propias manos, con su propia energía, con su propia intención. Vamos a trabajar aquí. Primero que nada vamos a poner aquí el arroz. El arroz vamos a ponerlo acá. Yo hago así para ponerlo adentro de la botellita para que pueda... Algunos granitos se van a caer, pero no se preocupen. Ahora le voy a poner aquí las lentejas. Estas son las lentejas de color amarillito para ir llenando la botellita de que estamos hechizando. Le voy a poner aquí las lentejas verdes. En el medio van las lentejas verdes. Tiene cinco granos, cinco diferentes granitos. Ahora le ponemos aquí maíz. Vamos a ponerle maíz acá. Hemos puesto maíz. Ahora nos falta poner los frijoles blancos. Antes vamos a poner la piedrita de aventurina. Le podemos poner una piedrita de aventurina, una piedrita de citrine. Puede ser también una piedrita que también es para traer el dinero. Todas estas piedritas que sean de atracción del dinero, de la buena suerte, de la prosperidad, de la abundancia, ponemos una piedrita. No tiene que ser un cuarzo matista ni nada de eso. Tiene que ser aventurina. Puede ser una piedrita de ágata también. Puede ser una piedrita de citrine también o puede ser también pidita. Yo le pongo aquí la piedrita de aventurina. Y ahora le voy a poner aquí entonces los frijoles blancos para terminar de llenar nuestra botellita del hechizo de abundancia. Aquí tenemos ya unos frijolitos blancos que tapamos ahí la aventurina. La aventurina queda en el medio. Le pueden poner más arroz o menos arroz, más lentejas, como ustedes quieran hacer su botellita. Que queden estos cinco elementos, estos cinco minerales aquí adentro para crear esta abundancia que tanto queremos alcanzar. Entonces aquí vamos a ver cómo hacemos ahora lo demás. Vamos a encender esta velita. Bueno, aquí tengo un juego. Vamos a ponerla aquí así con la misma vela que tengo de altar. Yo enciendo la velita. Aquí voy a poner estos 25 centavos que tengo acá. Y con la cera de esta vela vamos a sellar estos 25 centavos. Es muy importante que la moneda quede con la cara hacia arriba. La moneda debe de quedar con la cara hacia arriba que es la que vamos a pedir la abundancia acá de la economía. Vamos aquí a ponerle esto para que se vaya pegando con la cera. Vamos a ponerle acá. Todo por alrededor le va poniendo cera de la velita. Puede ser amarilla, puede ser también color naranja que también es el color de la abundancia. Puede ser también alguna vela verde, blanca, como ustedes quieran. Aquí le estamos poniendo por todo alrededor. Y es muy importante, cuando usted le esté poniendo la cera, pensar en la abundancia. Que estoy sellando la abundancia. La abundancia viene a mí fácilmente. La abundancia viene a mí de todas partes. Viene del norte, viene del este, viene del sur, viene del oeste, viene de todos los cuatro puntos cardinales. Viene esta abundancia. En manos llenas y en grandes cantidades. Van poniendo acá, todo esto aquí le van poniendo lo que es la cera de la velita. Y van pensando realmente, qué es lo que quieren conseguir, qué es lo que desean tener. Y la abundancia que deseamos nosotros sellar. Esta es una abundancia que usted la está sellando para usted. Con su energía. Y esta botellita luego la van a guardar. Esta botellita puede durar años y años y años guardada. Y no pasa nada. Esto va a estar aquí siempre, creando la misma energía y teniendo la misma poder que ya le hemos puesto a nuestra botellita. Como ven, aquí está sellada con lo que es la cera de la vela. Ahora vamos a poner nuestra llave. Y vamos entonces, aquí tengo un candelabro que vamos a apagar aquí la vela. Y ya la apago. Aquí está lo que se llama la, como ven, no se va a caer nada, está cerrado, está sellado con la moneda. La moneda la pasamos por sal antes de que la ponemos aquí. Y ahora vamos a poner aquí la llave. Esta llave también se limpia con sal para que luego la podemos poner aquí en nuestra botellita de atracción. Pidiendo bienestar y pidiendo que venga la abundancia. Y esta botellita la guardamos para que esté con nosotros todo el tiempo posible. Esto no se daña ni le pasa nada. Y la puede mantener en su lugar, como les he recomendado. Que hacen un altarcito o un lugarcito especial para crear abundancia. Aquí tenemos para cerrar lo que es el cordoncito doradito. Y me quedó apenas justo. Como ven, aquí está la llave. Y aquí está la botellita de abundancia. Lo que hacemos es que así como está, la preparamos con tiempo. El mismo día puede ser también. Y la ponemos por la noche a las energías de la luna llena. También se puede poner con las energías de la luna creciente. Luna creciente y luna llena para aumentar también nuestra energía de prosperidad y de abundancia. Y esta botellita la pueden guardar en algún lugar especial que ustedes crean que es para abundancia. Que ahí pueden tener algún dinerito, su billetera. Todo lo que tenga que estar de valor, de abundancia, de prosperidad, de dinero, de riqueza. Pueden poner su botellita. Darle atención. De vez en cuando coger su botellita. También sonarla. Que quiero la abundancia. Que la luna llena me deje esta botella llena de abundancia. Y la ponen a cargar con la luna llena. Y la luna creciente también. Cualquiera de las dos lunas. De vez en cuando, cuando crean que lo quieren hacer. Porque se debe de hacer, es posible cada vez que puedan. Sacarla a la luna llena, a la luna creciente. Para que se esté siempre llenando de energía la botellita de la abundancia. El hechizo de la abundancia. No lo tienen que velar, no le tienen que hacer nada. Simplemente lo dejan así para que lo pongan con la luna. Una vez que está energizándose con la luna, está perfecto. Si lo quieren poner en un patio, en un lugar el día de la luna llena. Lo pueden poner también, le pueden poner tres velitas en forma de pirámide. Le ponen su incienso también para que le den más poder a nivel espiritual. Y una vez que ya está preparado, pues lo guardan en su lugar preferido. Que ustedes ya tengan para poner su botellita de la prosperidad. Como ven, queda preciosa, queda bonita. Y esta es una enseñanza que les traigo para que la hagan. Es muy usado en la antigüedad. Muchas culturas, lo que son los griegos, los italianos, usaban mucho estos tipos de botellas. Especialmente así, la ponían en la cocina para que siempre hay abundancia en la cocina y haya comida en la cocina. Siempre estas botellitas así bonitas se podían encontrar en la cocina. Y los italianos, todo lo que es los griegos, han usado mucho estas botellitas así. Son muy usadas por la antigüedad para crear abundancia. Aquí les traigo hoy esta enseñanza. Espero que les guste y la practiquen. Y es bien sencilla. Además que es entretenido para hacerlo. Con siempre la intención de crear esa prosperidad que tanto deseamos alcanzar. Y ya les digo, prepararse un lugarcito especial para ir poniendo todas estas cositas que son de abundancia. Para que todo haga una fuerza, una energía que cree un tipo de energía vital para la atracción de lo que deseamos. Así es que cuando usted vaya a ese lugarcito a pedir que quiere conseguir algo. Ese lugarcito ya va a estar impregnado de abundancia. Va a estar impregnado de buena energía. Va a estar impregnado de todo esto que usted quiere atraer. Ese lugarcito va a ser un punto vital que usted va a tener en su lugar. Que usted ha creado para atracción. Siempre practicando la ley de la atracción. Del bienestar para la prosperidad y para el bienestar de las personas. Pues esto les he traído hoy para que lo puedan preparar. Especialmente antes de finalizar el año para ir creando prosperidad para el próximo año. Y si quieren algo con Moira Victoria, algún consejo o algo que se les sale de las manos. Ustedes pueden visitar la página web www.moiravictoria.clarevidente.com donde está toda la información que pueden estar necesitando. Gracias a todos por estar aquí. Mi cariño para todos. Mi agradecimiento. Todo lo que ustedes hacen aquí en este canal. Su compañía, su cariño, sus comentarios. Agradeciéndolos con el alma de todo corazón. De mí para cada uno de ustedes. Y les doy las gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para todos. Les hablamos hoy de la Victoria. Hasta entonces. ¡Gracias!